Música De más o menos comillas del pasado de Claymore mientras inspeccionaba a su diario esto como se llama al este rayal y pues nada a ver el capítulo empieza es que llegan Orphan y y como se llama y me salta el nombre Ay tío como se llamaba se me ha olvidado el nombre ahora Bueno la esposa del otro se me ha olvidado el nombre se me ha ido el nombre de repente Bueno en el caso nada la verdad se quedan impactados y tal y nos cuentan pues nos meten una retrospectiva de como el rayal le metió en el estado Básicamente estaba secuestrada y tal nos empieza a contar la mierda bueno como digo empieza a leer su diario y tal y va a decir va a saber lo que es de esperación que no se que no se cuanto en fin Se pone bien el diario de Claymore y tal empieza a ver como su vida y tal y pues pues nada la verdad Vemos que una Claymore estaba en forma pequeña luego se recuperó pero sus padres discutían en fin luego cuando conoció a Orphan luego también con lo de Magic Y así poco a poco la verdad como han ido haciendo sus aventuras habla de todo el mundo habla de Leki y todo y nada Al final pues vemos que ya aparece Leki ya cabreadísimo Ataca a Ryan pero lo queda esquivando y se acaba escondiendo porque es un cagado de mierda y sabe que bueno a ver básicamente Se pelea con Leki obviamente va a ganar Leki pero por un sobra por Sadaon mientras el combate Magic Magic como sabéis al final acabo derrotado por Helper y le va a rematar con la espada pero sorpresa sorpresa aparece aparece Una especie de magia rara pensado que es nuestro querido Nuestro querido Orphan pero no en verdad era una magia rara que está atacando a Helper y empieza a huir Helper Helper hasta que de repente se acaba escondiendo Luego vemos que Claymore sigue ahí ya desesperada y tal que no puede Y al final pues le empieza a sangular más y más fuerte y más fuerte Eh... Ryan con... Con sus... ¿Cómo se llama? Con sus látigos A Claymore hasta que acaba pues sin... Como sin alma o por así decirlo y tal Pero de repente dice No está muerta porque todavía noto sus latidos Pero no sé qué arriesgar para comprarlo pero tiene que cumplir su misión así que bueno acaba saliendo y acaba viendo de que no está muerta está viva pero como que no está ahí Así que nos quedamos todos flipando Como que parecía que había... Es que parecía que había muerto Claymore o sea fuera coñas parece que había muerto Claymore Pero como no Y pues nada al final Lecky se tiene pinta que es Lecky porque es un... Es como la madre que vimos de Lecky que se había transformado super grande y tal pues parecía... Pues parecía su madre pero claro su madre murió hay que recordar Así que yo creo que es Lecky Eh... Y el Ryan está tocado y toda la carrera mintando Lecky Pero el Ryan acaba yendo pero es super herido Y vemos que la magia era de un viejo que estaba arriba mirando todo Con el... El otro vago con el marido de Ed O sea con el marido de Ed con Ed Así que pues nada Eh... Dice que vaya por el Ryan que lo remate y tal A mientras eh... Justo ya volvemos al presente de la actualidad Vemos que llega... Orfem con... Vale el nombre porque se me ha olvidado Es que soy gilipollas te lo juro Se me ha olvidado el puto nombre Mira que no es difícil el nombre eh Es que me sé que me acuerdo Y es waifu y no me acuerdo el nombre Más tonto no puedo ser Grotesia Joder Bueno en el caso de los Tessia ahí Están ahí Vemos que Helper le cuenta el plan y todo Le acaba contando el plan Y lo que quiere hacer es destruir Es destrucción Orfe dice destruime a mi No Le dice que... Se va a destruir la ciudad Dice por qué o qué Y con qué motivo Y básicamente Él no va a destruirnos Sino que está diciendo que se va a destruir Nada La ciudad Así que pues eso Al final Poca cosa la verdad Se empieza a derrumbar el edificio Y se va a caer Está un magic falso Que se había desfrazado en magic Y solo está ahí Claymon Que está inconsciente Y tal de repente Pues derrumbar el edificio Orfe Salva a Claymon Y a Lotesia Y ya está en la mierda Orfe O sea Respecto a PC Winona Por cierto A PC Winona Acaba cogiendo a Claymon Y Orfe está en la mierda Y se queda tirado ahí Del suelo Inconsciente Ya está Mierda Así que pues nada Ha llegado el capítulo Así que vamos a ver el capítulo Número 9 Emisario del territorio más cercano Orfe Y se estaba recuperando Con la ayuda de Winona Winona como Ed Actuaba bajo las órdenes Del señor del territorio más cercano ¿Veis? Y Ed Que de hecho El pibe El pibe el viejo Le dice a Ed Dice Déjaselo todo esto a Winona Y por cierto El viejo se llevó a Mike Para curarlo Y no se llevó a Claymon ¿Por qué? Porque tenía miedo Bueno tenía miedo No sé No que le Asustaba bastante Sí Tiene miedo coño De que Apareciese El dragón Místico O sea Lecky Y ya está Pero bueno He pedido que se reúna Con el señor Una vez que Se resuelva la situación Pero en ese momento Es mejor salvar A durmiente Claymon Un enorme dragón profundo Apareció afuera Y ocurrió un accidente En la ciudad de Urbanrama Mientras tanto Lothes ya se dirige A Urbanrama En un barco de vapor Para encontrarse con Orfe Mejor que es Lothesia No Leticia Pero bueno Yo digo No sé Leticia A menos que sea La chica esta Que no creo Pero bueno Lothesia Creo que está matoducida Pero bueno A ver Para empezar Vemos aquí Que Winona Está apuntando Con una pistola A Lothesia Por cierto Winona A Iba Ina Iba Ina Death Perdón Vemos aquí a Leck Leyendo algo No sé que está leyendo Recuerdos del pasado Los dos están muertos Bueno Tú te moriste Por pendejo Y tú quedas vivo Quiero recordar Lo vemos aquí Es que yo no sepa Que sale Tú y el hermano Porque literalmente No hacéis ni mierda O sea Salió el capítulo Un momento En el de La semana pasada Y entonces Ah Una herida caja No sé qué Con el gran bulldog La pera Tío Hacéis una mierda A bien gastáis tiempo Para que hagáis una puta mierda Pero bueno No nos importa Helper está aquí Para hacer en combate Se ve concentrado Y ahí vemos a Warf En todo serio Ustia A reventar cabezas Gente A reventar cabezas A ver Que no se avanza Así que Disfrutadlo Ahora comentamos A ver que no está El capítulo número 9 El capítulo número Que le da El capítulo número El capítulo número Es que El capítulo número Saca un cuchillo Orphan, y le intenta pegar un golpe a Winona, pero lo esquiva Orphan. Y Lotesia se mete en medio, pero se acaba en la mierda. ¡Lotesia! Yo no lo sé, tía, es que encima, estás ahí y encima te revientan la puta boca. Y dice, Lotesia, detente, no es momento para esto. ¿Verdad? Mira, a Orphan no le han pegado un golpe, a Winona tampoco han pegado un golpe, y ves a Lotesia que le han reventado la boca. No me importa, pero bueno, tiene pinta que va a aparecer Helper. En principio, por la iglesia y tal, salía Helper de ahí, así que puede ser que sea Helper. No me digas que es Leki, dice Orphan. ¿No es que Winona está enseñando algo a Orphan? Bueno, el capítulo 99 se llama El mensajero del dominio inminente. Se queda sorprendido Orphan, eh, ojito. A ver, es Leki, está clarísimo que es Leki la transformación por cojones, gente. O sea, vamos, difícil, difícil, no es. Sabemos que es Leki, por cojones. Pero en fin, veremos que nos va a traer el capítulo número 9 de Orphan. Así que a esperar mañana en el capítulo y nada más. Yo que lo dejo y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!